En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 9 de noviembre de 1813, la Junta Gobernativa que se había trasladado a Talca exige a Carrera que renuncie al mando del ejército en comunicación que se dirige en esta fecha. Carrera no contesta y la Junta lo separa del mando y le confiere a O'Higgins quien jura en el cargo. 9 de noviembre de 1848, ley que concede permiso y privilegios a Don Juan Mouat para construir un ferrocarril de Copiapó a la costa, en razón que se autorizó la construcción del ferrocarril de Caldera a Copiapó, se instauró este día para celebrar anualmente la fiesta del riel. 9 de noviembre de 1950, se inauguró el monumento frente al Palacio de la Moneda en homenaje a Arturo Alessandri Palma, quien ejerció la presidencia de la República durante dos periodos. Ahí podemos apreciar al León de Tarapacá en una actitud tan vivida que parece que se estuviese dirigiendo a su querida chusma. 9 de noviembre de 1995, Chile fue elegido en forma casi unánime como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en representación del Grupo Latinoamericano y del Caribe. Obtuvo 168 de los 169 votos válidamente emitidos, lo que es un honor para nuestro país. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.